Rómulo Campuzano Para mí en el sentido de que, pues, ya aquí se corre la voz de que esos 103 seres humanos que íbamos en el avión volvimos a nacer, Joaquín. Ah, sin duda, ¿eh? Eso no tenga duda, es un accidente aéreo así. Y vamos a ir por partes, a ver, usted venía a México. Así es, Joaquín. Yo viajaba a la Ciudad de México para el jueves, el día de mañana, participar de una intervención ahí en un hospital de la ciudad. Iban a tratarme de una, se llama, ablación cardíaca. Y, y este, pero bueno, pues no llegué, no llegué a la Ciudad de México. Pero, pues, pero me lo está contando aquí, a ver. Pero lo estoy contando y estoy feliz, Joaquín, porque hubo 103 sobrevivientes. Es saldo blanco, Joaquín. Sí. Un milagro que sucede en mi pueblo, en mi ciudad, en Durango, este, con una tensión, por muchas circunstancias. No me voy a adelantar porque acabas de decir que nos vamos a ir por partes. Sí, sí, a ver. Entonces, ayer, este, comió en su casa y se despedió su familia, ¿no? Así es, me despedí de mi familia, aunque una de mis hermanas y mis dos hijos viajarían el día de mañana, temprano, para acompañarme en el hospital. Sí. Y, y también me despedí de mi oficina, en donde tú comentaste que trabajo ahorita. Sí, sí. Este, también me despedí de ahí, este, y les dije que esperaba regresar el sábado, Dios mediante. Bien, entonces. Así fue ese mediodía. Se fue al aeropuerto, hizo su fila, ¿y qué pasó? Bueno, pues a la hora que nos mandan ya, que nos avisan en la sala de espera que, que ya había que presentarse el abordaje. En ese momento, yo te puedo informar, Joaquín, que no se veía ni siquiera viento, no se sentía viento, no estaba lloviznando siquiera. Nos subimos al avión, nos estuvieron en el avión aproximadamente de 10 a 15 minutos. ¿En qué asiento llevaba? Yo llevaba el asiento 2 C. Por una circunstancia, yo, yo, yo iba a viajar hasta el día de hoy, Joaquín. Y me cambiaron el, 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 el boleto y me, me tuvieron que dar uno de clase premier, así que quedé, pues prácticamente en la segunda fila. Yo estaba frente a la zapata, que nos salvó la vida a muchas, a muchas gentes, este, Joaquín. Entonces ya están ahí 10, 12 minutos y empieza a taxear, no se mueve, pues, el avión. Sí, cierran, cierran el, 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 la puerta y el avión se traslada a, carretea, como le llaman también, para irse a la, a la, al extremo de la pista. Y bueno, pues, se hace, nos avisa, ya ves todo el protocolo del uso de los cinturones de seguridad, las puertas de, de, de emergencia, todo, todo. Ese protocolo es, es, es siempre, siempre lo pasan. Yo sí soy de los pasajeros que usa el cinturón de seguridad ajustadito. Sí. No, no, no apretado, pero sí ajustado. Este, porque ya, ya en una ocasión una bolsa de aire nos dio un susto muy fuerte y tú sabes lo que es ir suelto en un avión, ¿verdad? Entonces, este, el avión arranca, arranca normal y sí, efectivamente en ese momento, en forma sorpresiva y repentina, está una, una, una lluvia, ya. Cuando empieza, cuando empieza, cuando el avión arranca, empieza a, a levantar la nariz, casi exactamente a la mitad de la pista, frente a la torre de control, y, y unos metros adelante, el avión flota ya. Y, ¿verdad? Y a los instantes se oye un tronido muy fuerte, Joaquín, el capitán nos avisa que estamos en situación de emergencia y que asumamos posición de impacto, ¿verdad? No, pues eso es de infarto, ¿no? Pues sí, pues casi, ¿verdad? Este, yo sí me agaché, sí pegué el pecho a las rodillas, y la verdad, Joaquín, en ese movimiento, tengo que aceptarlo, que yo ya esperaba un desenlace fatal, ya, lo, lo que seguía para mí ya era, eh, algo más definitivo, porque el primer impacto fue un impacto vertical, que me sofocó, que me lastimó la columna vertebral, me dolió el cuello, me dolió todo, entonces dije, lo que viene ya es el estrellamiento, ¿no? Entonces, me da la impresión, Joaquín, que el avión bota, y debe de haber sido así porque las dos, las dos, este, turbinas quedan regadas a un lado de la, todavía de la pista. El primer impacto es en la pista, Joaquín, es al final de la pista. Entonces, bota el avión, vuelve a tener otro impacto, y luego empiezan una serie de sacudimientos, que ya, yo ahí sí pensé que, que ya, que no iba a, que no iba a ser tan fatal porque ya no íbamos en el aire, ya íbamos en, en tierra, y bueno, pues así, así fue como sucedió porque la zapata abre la puerta y me toca ver los arbustos, los mezquites, los huisaches, en donde finalmente se detiene el avión aproximadamente a unos doscientos, doscientos cincuenta metros del final de la pista, Joaquín. Ya incendiadas las alas. Las alas incendiaron inmediatamente. Al llegar, ya estaban prendidas las alas. Bien, entonces ya se detiene finalmente, ¿y qué les dicen las sobrecargos? Las sobrecargos, la sobrecargo que nos toca a nosotros en forma, con mucha autoridad, nos ordena que, que salgamos, que no nos detengamos. Que nos alejemos inmediatamente del avión, nos ayuda a algunos que, que teníamos un poco de dificultad para caminar porque se cayeron muchas maletas, Joaquín, ahí, al final de la entrevista, dame la oportunidad de decir un comentario. Sí, claro. En ese sentido. No podíamos caminar porque muchas maletas estaban en el piso. Pero, este, se abren muy fácilmente las puertas de arriba. Y, bueno, a mí me tocó ver pasar una familia completa donde iban dos niños. Ya una vez que pasaron ellos, me instruye la azafata que salga yo también. Salimos el pasajero que iba conmigo y yo. Y no pude correr, Joaquín, porque no podía. Me dolía mucho el cuerpo. Y, aparte, perdí un poco la visibilidad, fíjate. Se me ponía blanca la vista, no, no. Entonces, me así de la mano de la persona. Y ya me fui caminando entre el zacate y los arbustos, alejándome. Porque lo que sí pude ver es que ya estaban prendidas las dos alas del avión. Ardiendo. Ardiendo. Afortunadamente, todavía no entraba al fuego al avión, a la parte propiamente donde está el pasaje. Pero sí, yo creo que humo, porque sí se oían ya gritos de un poquito de desesperación en el fondo del avión. Y la sobrecargo seguía sacando gente. Y la sobrecargo seguía sacando gente. Tengo entendido que la sobrecargo que iba al fondo también pudo hacerlo de alguna forma. Seguramente no fue en las puertas de las alas, porque esas estaban con fuego. Era imposible que pudieran salir por las alas. Pero tengo entendido que también la sobrecargo del fondo hizo lo propio. Y la verdad, Joaquín, si me lo permites decirlo de esa manera, esos dos ángeles de la guarda nos ayudaron y nos salvaron a muchas gentes el día de ayer. Sí, tiene toda la razón, toda la razón. Entonces, pues la verdad es que me siento feliz de estar vivo junto con los otros 103 o 102 compañeros que íbamos en ese avión. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con las azafatas que supieron conducirnos. Estoy agradecido con los pasajeros que supieron guardar la compostura, que salvaron a sus hijos, que entre todos nos ayudamos. Estoy agradecido con los hospitales que nos recibieron, Joaquín, aquí en la ciudad de Durango. Y bueno, si me lo permites, también estoy agradecido con mi gobernador, que tuvo la atención de llamarme para preguntarme cómo estoy. Y finalmente hasta se dio el tiempo de venirme a saludar aquí a la habitación del hospital donde estoy. ¿Ustedes creyentes, les acordó de Dios en ese momento o no? Te voy a confesar una cosa. Yo pensé que me iba a morir. Por eso. Y sí, sí me... pues así no vas como en el pensamiento, ¿no? Pues ahí voy, yo sé. Yo comulgué el domingo, Joaquín. Yo fui a misa el domingo y le pedí a San Charbel, que soy creyente de San Charbel. No sé si has oído hablar de... Sí, cómo no, sí, sí. Creo que es muy competente. Le llevé... exactamente. Es un buen interlocutor. Y le llevé un listón, porque eso es la costumbre, llevar listones. ¿Y qué le pidieron ese día en el listón? Yo le pedí por la operación que me iban a llevar a cabo el día de mañana. Y miren, le amplió la cobertura. Me amplió la cobertura a San Charbel y Diosito también. Entonces, Joaquín, tenemos motivos de sentirnos contentos y sentirnos orgullosos de una empresa que cuida a sus pasajeros y cuida a sus tripulantes. Estoy orgulloso, al menos yo puedo decir, que estoy satisfecho como me atendió Aeroméxico. Bueno, pues yo hago el homenaje al piloto Carlos Galván, que está delicado, él sí. Está muy delicado y yo le pido a Dios que lo deje vivo y que lo deje en condiciones de una calidad de vida adecuada como la que todos queremos vivir, Joaquín. El copiloto Daniel Dardón. Daniel, a él me tocó compartir la camioneta que nos llevó a las oficinas del aeropuerto. Nos fuimos juntos, iba muy traumatizado. Sí. Yo creo que ellos saben más que nosotros qué fue lo que pasó y lo que pudo haber pasado, Joaquín. Y la verdad es que mis respetos para esa gente se portaron a la altura de las circunstancias. ¿Y los sobrecargos Brenda Zavala y Samantha Hernández? No, las dos, eh. Unos ángeles de la guarda. Ojalá que la empresa le sepa reconocer el esfuerzo y la valentía de esas dos muchachas que se quedaron hasta el final. Creo que una de ellas inclusive perdió los zapatos. Sí. Y anduvo trabajando descalza. Descalza ahí en medio del zacate y todo. El zacate, te quiero decir que un zacate no muy agradable. No, no, no. Porque había gatuños, había espinas y la muchacha como si nada, eh. Ella, este, mis respetos para esa gente. Pues los míos también, Rómulo, ya hablaremos después, este. Anoche que él no pudo dormir, o sí durmió. Pues me, sí me, me, me. ¿Le ayudaron, no? Me cedaron, me cedaron, estuve con mi familia, con mis hijos, este, y muy agradecido, insisto, con, con Dios, con la suerte, con lo que sea que se le pueda llamar de seguir aquí. Y, 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 y bueno, pues, con el compromiso, Joaquín, porque si nos quedamos aquí, pues, porque tenemos algo importante que hacer. ¿No crees? Yo estoy convencido. Si uno la libra. Una de esas es conocerte, porque pues nomás por tele te veo. Bueno, pues, pues, pues ya nos veremos y, y lo felicito y, y yo sí, alguien tiene que ocupar desde hacer un homenaje a esta tripulación, ¿sí? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, el gobierno del Estado, que sean ustedes los pasajeros, en fin, alguien, porque si no es por ellos, esto hubiera sido, insisto, una tragedia. Y, y, quizá nos estuviéramos hablando usted y yo hoy. Muchas gracias, Joaquín, por, por considerarme. Y, y bueno, pues nuevamente, como lo comento, ojalá que los ingenieros que se dedican a diseñar los aviones busquen la forma de que las portezuelas donde guardan el, 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 el equipaje de mano. Sí. De los tripulantes, de los, de los pasajeros, que sean más seguras y no se abran tan fácilmente, porque al primer golpe prácticamente se vaciaron sobre las cabezas de los pasajeros e invadieron casi totalmente el pasillo, Joaquín. Lo que podría haber sido fatal por el bloqueo. Pues, no podía caminar la gente, pues, vas, vas caminando y ni modo de recoger tu maleta con un avión incendiado, Joaquín, lo que quieres es salvar la vida. Así es, sí. Bueno, Rómulo, pues, ese es un buen punto, el de, el equipaje de, de mano, porque sí, se puede convertir en una trampa mortal. Así es, sí, señor. Y lo que, pues, podía haber sido, como fue un milagro, se podía haber convertido en una tragedia, quizá por ese bloqueo, ¿no? Así es. Bueno. Así es, pues, muchas gracias nuevamente, Joaquín. Al contrario, felicidades, Rómulo. Gracias, un abrazo, señor. Igualmente, Rómulo Camposano, sobreviviente de este, de este vuelo.